Tal como somos, así como somos, es como queremos ser. Somos imperos y muy solidarios, nuestra gente se hace querer. Tal como somos, siempre vivimos, si hablamos con el corazón. Tal como somos, así como somos. ¡Gracias! ¡Muy buenas noches! ¡Gracias, muy amables! ¡Gracias, de verdad, gracias! ¡Muy amables! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo siento! ¡No se cumplen todos los días, eh! ¡Gracias, qué emoción! ¡Gracias, síntense, gracias, de verdad! Bueno, no se cumplen todos los días. Y síganme, por favor, los de casa, que les voy a presentar brevísimamente a una amiga de Albacete. Madalena, ponte en pie, por favor. ¡Miren ustedes! ¿Qué tal, Madalena? Muy bien, Teresa. Bueno, Madalena, un día, cuando era chiquita, los de casa probablemente... ¿Dónde estoy? Aquí vamos al centro, venga, al centro, que así no nos acoplamos ni nada. Bueno, los de casa a lo mejor lo han visto en la tele porque estaba en... hasta hace muy poquitos programas en lluvia de estrellas, que es su sueño, ¿verdad? Sí. Su sueño, su sueño, su sueño. Uno de mis sueños, vamos, que tengo muchos. Bueno, quiero decir, su sueño es labrarse un camino y un hueco. Y un futuro en el mundo del espectáculo. Y Madalena, desde que tiene nueve añitos, que se puso delante de la tele y vio... A Isabel Pantoja. Le dijo a su madre... Quiero ser como ella. Y ahí, qué afán, ¿eh? Es que es muy larga mi historia, la verdad. Pero no he parado, o sea, solo quería... Vamos, es que me he quedado... Cuando has dicho al principio que estaba Isabel Pantoja, o sea, es que yo no he visto la tele, ni sabía que venía hoy, ni nada. O sea, es que creo que es la primera vez que la tengo tan cerca. Y he ido a un montón de conciertos y la he seguido siempre. O sea, es que no te puedo expresar lo que siento por ella. Y es un amor súper grande. Dicen que el rozo hace el cariño. Yo nunca la he tenido tan cerca. Pero yo ya la adoro y la quiero como si fuera mi segunda madre. Bueno, hay algo que dice Madalena que a mí me... Que dice la madre de Madalena, mejor dicho, ¿no? Y es que ella se pone las músicas, su música, las canciones, las interpretaciones. Que no ha aprendido música. Pero que así, escuchando a Isabel... Yo... Bueno, yo me dedico a cantar, soy artista. Llevo diez años en el mundo del espectáculo y voy en una compañía también. Voy ya con figuras, voy de telonera. Y la verdad, yo ya escuchaba antes de tener nueve años, o sea, más pequeña, o escuchaba Isabel Pantoja por mi madre. Porque a mi madre le gustaba. Y con nueve años fui a mi primer concierto. Y bueno, con nueve años no la pude ver porque todo el concierto me lo tiré llorando. Como una vida. O sea, como... Bueno, lo recuerdo con un cariño y un... Pero... Y desde entonces pues la he seguido, ido a sus conciertos, bueno, he hecho locuras. Porque he ido a posta cantora cuando montó el bar. Me fui de vacaciones allí, me fui a un concierto. Le tiré un cassette mío que había grabado con temas de ella. ¿Y qué canciones había en ese...? Las de ella. ¿Cuál? A ver, una. O sea, yo canto en... Una, una, que yo quiero ir una. Una, una, una. Pues mira, en el concurso cante, por ejemplo, veneno. Un trocito, un trocito, ven, un trocito. A ver. Cuando me miras, me pones tan encendida. Cuando me abrasas, conmigo ya no sé qué pasa. Cuando me tienes como un imán, me retienes. Y no me suelto, de lo bien que tú me quieres. Siento tu boca y me pongo como loca. Cuando me besas, pierdo yo la cabeza. Veneno. Bueno, Magdalena, un beso. Quería conocerte y desearte mucha suerte. Muchísimas gracias. A nuestra artista, desde Albacete, que tengas mucha suerte y que la disfrutes, que enseguidita... Bueno, ella era como ella. Vamos. Yo le decía de verdad que pueda seguir los pasos de Isabel. Pero aquí está nuestra Isabel Pantoja. ¡Aplausos! 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 Si tú me dices, ven, lo dejo todo. Si tú me dices, ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos que son pocos serán tuyos también. Si tú me dices, ven, si tú me dices, ven, todo cambiará. Si tú me dices, ven, habrá felicidad. Si tú me dices, ven, si tú me dices, ven, si tú me dices, ven, no detengas el momento por las indecisiones. Si tú me dices, ven, si tú me dices, ven, no detengas el momento por las indecisiones. Que no se te hagas, ven, no detengas el momento por las indecisiones. Que no se te haga tarde y te encuentres en la calle, perdido, sin rumbo. Y en el lodo, si tú me dices, ven, no detengas el momento por las indecisiones. Y en el lodo, si tú me dices, ven, lo dejo todo. No, no detengas el momento por las indecisiones. Para unir alma con alma, corazón con corazón. Reír contigo ante cualquier dolor. Llorar contigo, llorar contigo será mi salvación. No, pero si tú me dices, ven, si tú me dices, ven, no detengas el momento por las indecisiones. Que no se te haga tarde y te encuentres en la calle, perdido, sin rumbo. Y en el lodo, si tú me dices, ven, lo dejo todo. Si tú me dices, ven, lo dejo todo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. A ver, dentro de un ratito. Adiós Isabel, dentro de un ratito la tendremos de nuevo aquí. Por cierto, Isabel Pantoja. Bueno, gracias. Estás guatísima, de verdad. Todo el cariño, eh, me sale de aquí. De los estrés. Y de aquí me sale, eh. Lo sé, lo sé. Y que todo lo que llevas dentro, que es muy bonito, lo des aquí y en cualquier rincón. Muchas gracias. Porque hay tanta gente esperando oírte. Muchas gracias. Pues aquí estoy y os voy a cantar. Muy buenas noches y pa'lante. Y este es un tema... No me vayas a llorar por todo lo que tú más quieras. Que te conozco, Teresa. Que no. Que te conozco. Que no. Que no. Que te conozco. Que esto es... A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde miramos? ¿Dónde miramos? No, no. Aquí te cuento. A esa de enfrente. Que este es un tema... Nosotros dijimos. A ver. Un tema que le gusta especialmente a la gente de esta tierra. No sé, era el moreno por casualidad. Es el moreno. A mí yo no sé. Cada vez que vengo canto lo mismo. Pero si has cantado otra hace un ratillo. Pero es que a mí... Es que a usted... ¿Qué le gusta? Mira el rubio. No, que a mí el rubio no me gusta. Me gustan más los morenos. ¿No? ¿Qué? Muy bien. Bueno, y para todos los gustos. Calle, que tengo unos cuantos alcaldes de ahí. Algún es carroso. Calle, que los decanas nos encantan, caballeros. Muy bien. Vale, el moreno. Isabel Pantoja. ¡Venga, vamos arriba! ¡Ay, madre! Es sábado de noche, noche de fiesta, noche de baile. El moreno se arregla, prepara el cuerpo para ir al baile. El salón está lleno, todos se miran, nadie es de nadie. El moreno está cerca, ya se respira, ya está en el aire. El moreno aparece, cruza la puerta pisando firme. Las mujeres lo miran, buscan la forma de seducirle. El moreno se ríe, muera con todos, no busca nadie. El moreno ha venido a divertirse, le gusta el baile. El moreno baila, el moreno ríe. El moreno quiere mover el cuerpo y que todos miren. El moreno baila, pero no es de nadie. El moreno quiere mover el cuerpo, le gusta el baile. El moreno está lleno, no cabe un alma y hay gente afuera. Que noche de locura, una luz verde para quien quiera. Ese un poco de todo y ese moreno que está en el baile. Es sábado de noche, todos con todos, nadie es de nadie. El moreno baila, el moreno ríe. El moreno quiere mover el cuerpo y que todos miren. El moreno baila, pero no es de nadie. El moreno quiere mover el cuerpo, le gusta el baile. El moreno baila, el moreno ríe. El moreno quiere mover el cuerpo y que todos miren. El moreno baila, pero no es de nadie. El moreno quiere mover el cuerpo, le gusta el baile. El moreno baila, el más grande. ¡Bravo! 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 Bueno, muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Querida Isabel, como rezo en ese disco, le deseo la mejor suerte. Muchas gracias. Yo te agradezco enormemente que hayas ido Te voy a bautizar un poquillo madrina Porque nos visitaste en el programa número 100 Y en ese programa 200 No se cumplen Programas de televisión contando historias Abriendo el corazoncito Dejando que fluyan los sentimientos No es tan sencillo En esta tele en la que estamos todos enfrascados No nos dejan hablar con naturalidad Pero enhorabuena porque así da gusto venir Le dan la oportunidad a los artistas De poder cantar Y de compartir esas historias bonitas Verdaderas Y que tanto te llegan al corazón Felicidades Yo te tengo que invitar para el 300 Te lo fío largo Te lo fío largo Para el 300 Si yo quiero Igual las dos Que no se noten las arrubillas Ni en el alma Ni en ningún sitio Para nada Para nada De acuerdo Isabel Pantoja Muchas gracias Un besito Gracias 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 Hasta el martes Gracias Hasta el martes